Hola, estoy aquí en la Tea Digital para pedirlo a hacer video muy bien, porque la pensan que es un video, y además, ya que los cansan de la tele, estoy en compañía de mis sobrinos, Jennifer, y Alejandro, los chicos son hipogiales, los chicos de PEN son hipogiales, son pacientes, 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 son pacientes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.